¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Además, tenemos algo que es muy particular. Nuestros compañeros, los que hoy tienen trabajo, a veces no dan tanto tiempo en el hogar. Pero somos nosotras las que nos tenemos que hacer cargo de administrar esos recursos que ingresan a nuestros hogares. Somos nosotras las que tenemos en claro que tenemos que garantizar un plato de comida a la mesa para nuestros pibes, para nuestros compañeros. somos nosotras las que sabemos día a día cuál es la situación que se atraviesa cuando tenemos que ir a comprar cómo suben los precios somos nosotras las que sabemos claramente cómo vamos a hacer los presupuestos para que nuestros pibes puedan comenzar el año escolar somos nosotras compañeras las que hablamos día a día y a veces nos dicen que chumeamos pero somos nosotras las compañeras somos nosotras las que nos pagamos esa mochila al hombro porque cuando vienen y llenan nuestros compañeros los recibimos con un plato de comida y con una sonrisa como si no hubiese pasado nada y lo hacemos porque sentimos y sentimos y lo vuelvo a decir porque somos orgullosamente peronistas compañeras es que comencemos a potenciar y a convocar a todas esas mujeres que sienten como nosotras estén en el lugar que estén necesitamos necesitamos hablar necesitamos concientizar yo le escuchaba a Virginia y le decía el otro día nos faltó eso, nos faltó escuchar pero no a nosotros no a los compañeros y a las compañeras que estamos acá porque desde principios y valores tenemos un compañero que lo ha dicho en soledad y en compañía siempre qué es lo que piensa y cuál es el plan económico peronista para sacar a nuestra patria, a la Argentina adelante así que nosotros compañeros y compañeras tenemos que estar orgullosos principios y valores principios y valores tiene conducción, carajo no me preocupa que me diga negro no me preocupa que me diga negro no me preocupa que me diga peronista al contrario no me preocupa que me diga que soy dirigente sindical lo de vos que alguno me lo disculpe compañero compañero la última vez que estuvimos en Cañuelas estuvimos en una estación de servicio con Guillermo Moreno hacía mucho frío vinieron a escucharnos cuatro compañeros cuatro compañeros vinimos igual pero nosotros preparamos un programa económico justicialista o peronista como quieran llamarlo y lo pusimos a disposición del pueblo no nos fue bien pero resulta que ahora las redes dicen que lo nuestro es fabuloso dicen que Moreno es el mejor candidato que hay y se multiplican por miles y las campañas se hacen por Twitter se lo digo a los jóvenes para que nos den una mano se hacen por Instagram se hacen por Facebook y los más viejos pintamos paredes y tocamos el huevo y cantamos la marcha y votamos a la marcha y a la marcha a todos los que nos ayudaron es una anarquista una anarquista distinto es una anarquista si no entendemos nos complica ver lo que está pasando no entendemos lo que hizo el Davos lo que hizo el Davos fue reaccionar como una anarquista a un proceso donde para él los que están en Davos tienen el problema que quieren algo de Estado ¿qué dicen estos anarquistas? que el Estado es como el ébola te entra un virus y a la larga te come todo el cuerpo entonces ¿qué dicen los anarquistas? ¿qué quienes son los enemigos de los anarquistas? de estos anarcocapitalistas la diferencia con los viejos anarquistas es simplemente que esto defiende la propiedad privada y algunos creen en la creación creen en Dios los viejos anarquistas ni propiedad privada ni Dios la vieja consigna de la mujer anarquista era sin marido sin patrón y sin Dios estos se reivindican como continuadores de aquello la diferencia es que nuestros hermanos mayores se equivocaron en no defender la propiedad privada y en pelearse con ellos somos la evolución de esos anarquistas y dice nuestros enemigos sí son los marxistas pero ya fracasaron nuestros enemigos son los socialdemócratas ya fracasaron nuestros enemigos verdaderos son los liberales y los neoliberales los que hablan en Davos entonces voy a Davos y lo critico porque los liberales y los neoliberales necesitan Estado o uno piensa que el sistema financiero internacional no necesita el Fondo Monetario Internacional y necesitan los Estados ustedes piensan que los liberales norteamericanos no es tan gustoso de pagar los impuestos para sostener a su ejército que le garantiza su tasa de ganancia en el mundo es ridículo esto entonces ellos que dicen estos tipos que permiten un poco de Estado a la larga ese Estado va creciendo 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 y se llega al socialismo esa es la lógica de mi ley para ir a Davos y a los que lo estaban escuchando decirles todo lo que le dijeron ¿por qué cuento esto? porque estos chicos quieren hacer una revolución hoy los diarios de hoy hablan del revolucionario mi ley cuando yo decía guarda con este pibe lo está caracterizando mal este pibe es un revolucionario me acuerdo en Duro de Oman que ahora me invitan que me saltaron a la lluvia ahora ya todos hablan del revolucionario mi ley y yo vengo acá a decirles a ustedes que la revolución de mi ley es una revolución no nata está muerta antes de nacer es una revolución imposible el mundo tiende al nacionalismo no al anarquismo y es imposible que en la Argentina lo que él plantee se pueda realizar nada de ese decreto de necesidad y urgencia nada de esa ley se puede hacer nada se los dije hace tres semanas miren se metieron con los azucareros miren si le van a sacar a los herederos de patrón costa una industria que fue la primera industria en la Argentina ridículo ridículo Martínez de Hoz antes de ser ministro de economía venía del mundo del azúcar había sido presidente de la cámara azucarera de allá vino para acá miren los errores que cometieron era imposible terminar con patrón costa desde ahí no lo iba a hacer cómo vas a terminar con la industria azucarera de Jujuy ya está tu comando muchachos esto es impensable cómo eso es todo lo demás impensable quedarse sin industria automotriz sin acero sin aluminio sin medicamento miren muchachos esto ya está ni el mundo va para ahí el mundo va para otro lugar ni la argentina va para él en el único lugar donde hay un anarcocapitalista es en la argentina en la argentina hay dos anarcocapitalistas que están peleados entre ellos Jaco Mine y Millet no hay ninguna en el gabinete de Millet ninguno es anarcocapitalista no entiende lo que dice no estudiaron no saben y ahí arman un río bárbaro ese río bárbaro también se está expresando esto va a ser bastante largo así que tómenselo con paciencia por lo menos son 15 minutos más porque tenemos que si no nos confundimos como vamos a discutir con estos pibes que son de Millet pero que también le escuchan a Moreno es necesario hablarlo en los clubes hablarlo en los bares hay que hablarlo muchachos hay que explicar esto si no hacemos lo mismo que he hecho que dicen no y que nos sirve la derecha y confunden todo entonces nos demoramos porque tuvimos una reunión extraordinaria con los intendentes de acá y que los intendentes la intendenta y el marido estén de acuerdo con lo que yo estamos planteando acá por nosotros es un hallazgo vamos a hacer principios y valores vamos a hacer vamos a hacer el movimiento peronista vamos a hacer lo vamos a hacer en Callebra todos juntos lo vamos a hacer todos juntos no lo van a escuchar de otros lamentablemente tenemos que arrancar entre todos haciendo los palotes porque se nos ha desordenado la cabeza y miren cuando se desordena la cabeza hay que empezar de vuelta y hay que empezar a veces haciendo los palotes por suerte ya está escrito y es como andar en bicicleta de subir y salir está bien o sea se aprendiste de subir y salir y es un problema de que vuelva y entonces rápidamente el periodismo se está encontrando pero es necesario que nos detengamos un minuto más entonces ¿qué es lo que nos pasa? esta revolución anarco anarco capitalista que es Donata nosotros el problema que tenemos y si nos está dando el tiempo para hacer estas reuniones en toda la provincia y en todo el país porque Marita con su entusiasmo dijo vamos a hacer estas reuniones en todos los distritos solamente la tercera 19 imagínense 19 sábados hay 52 semanas en el año o sea que hay 52 sábados bueno y había que arreglar la semana porque aparte yo soy 19 la tercera más 135 en la provincia de Buenos Aires más 2400 en todo el país o sea que no es sábado no hay muchachos y nosotros vamos en camionetas ninguna cuando nos paga los aviones ninguna de esas cosas es como están grabando los muchachos mandaron para grabar no sé uno que tenemos el pergamino que es el cumpadero que es el pampa dicen no te mandé uno a grabar que se yo será uno lo que está acá no hay que irnos con el equipo como si fuera son uno lo que tiene los celulares entonces lo que nosotros tenemos es una situación extremadamente compleja porque nos empieza a correr el tiempo nosotros y entonces tenemos que maximizar las reuniones que tenemos para que cada uno de nosotros en sus redes con sus amigos digan mire vamos vamos por acá ¿por qué se fue el pibe de infraestructura? es el que gasta por eso se le agarra el otro que es caputo dice no esto fue un mamarracho ese es el argumento de por qué se fue este pibe de un día para otro cuando aparecieron los números che pero que mire y no los mira y no los mira no está acostumbrado nunca administró un negocio mire muchachos no está preparado para esto hay que entender aparte es anarquista no estudia la economía de un país porque para los anarquistas los países no existen por eso puede regalar la marina entregar la soberanía para ellos somos seres humanos los países no existen los estados no existen acuérdense cuando hablaron con algún anarquista es eso no son estudiosos de la economía de un país son estudiosos de otra economía las relaciones entre las personas física y jurídica la microeconomía la macroeconomía es la de los países ellos no estudian esto y encima sin saber contrató a otros para que haga la macroeconomía que es un timero que es este caputo tampoco es un descarto en macroeconomía porque para estudiar la macroeconomía tenés que creer que existen los países y que existen los gobiernos y te tenés que formar en esto y no estás formado en esto y te dicen no, pero cómo y no están formados yo he discutido mucho con él desde el 16 que hablo con él lo conozco a él y a quien era su socio que después se pelearon mañana a mi fonsina charlábamos nos hablábamos por teléfono discutíamos todo el gobierno de Macri todo el gobierno de Alberto estuvimos debatiendo esto por eso tenía claridad sobre lo que yo pensaba que era mi ley que finalmente lo que termina siendo ¿por qué cuento esto? porque están haciendo un mamarracho bárbaro están haciendo un mamarracho bárbaro con la economía y los tiempos nos empiezan a correr de atrás y entonces ahora empieza a llegar la hora de la verdad ¿cuándo vuelve el peronismo al gobierno? ¿y cómo vuelve el peronismo al gobierno? ¿cuándo y cómo? el cuando no tengo la respuesta cuando Dios quiera lo único que le digo para los que van a misa y escuchan el evangelio hay uno de ellos que dice guarda cuando duerme duerman pero estén atentos porque Jesucristo va a pasar una sola vez golpea dos veces no lo atiende sigue delante entonces cuidado con desconcentrarse a partir de este momento porque el cuando no lo sé pero sí sé que la historia viene por esto que estoy contando porque no me imaginé nunca que iba a nacer este mamarracho gobernando sí sabía que era una revolución no nata que estaba muerta antes de nacer pero le daban un tiempo y ahora el problema es que esto es peor que el fosil entonces muchachos es peor que el fosil en el último momento eso que vino muy rápido no todos los que somos acá somos chiquitos hay alumnos veteranos gracias a Dios se acuerdan de ese 89 y de repente vino no es que nos fue avisando y ni les cuento el 2001 de repente vino ya de repente llegó el lunes anterior a ese viernes que dice que renunció estaba todo bárbaro estaba el jefe de la vía y dice no, está bárbaro y el viernes había cambiado todo porque los procesos son muy rápidos entonces atentos y vigilantes como dijo Perón siempre mucho más atentos que vigilantes pero el peronismo atentos y vigilantes atentos y vigilantes para la felicidad del pueblo y la de Sanapata que es el fin del peronismo no alcanza con volver al gobierno vamos a ser un buen grupo no alcanza no alcanza no alcanza es muy importante es la prepotencia de trabajo y va a salir el programa de gobierno del próximo gobierno peronista cuando cuando Dios quiera pero lo vamos a hacer entre todos no alcanza que vengan algunos que sepan no muchachos eso no es un plan el gobierno se hace bueno cuando todos lo hacemos carne y uña hasta el pelo más delgado opina porque cuando el pelo más delgado opina salen las mejores políticas salen las mejores consignas y es tan bien que estén las consultoras pero mucho mejor es que estén todos los compañeros pensando cuál es la mejor consigna para hablar una reunión extraordinaria con la intendenta y su marino grandes compañeros que yo los quiero mucho nos pusimos de acuerdo en reorganizar el movimiento nacional justicialista se terminó la etapa partidocrática del movimiento peronista esa etapa donde el partido justicialista parecía sintetizar las ideas de un movimiento y íbamos a terminar igual que los radicales por suerte el 24 de enero la CGT Movimiento Obrero Organizado dijo presente conformó la primera rama de lo que es el movimiento nacional justicialista ahora faltan seis ramas más las mujeres las jóvenes la política los empresarios los movimientos sociales y los técnicos profesionales y ahí se armará la mesa de conducción de más de 100 compañeros consejos superiores del movimiento nacional justicialista que tendrá una herramienta electoral que será una confederación justicialista que es la unión de los partidos doctrinarios el partido justicialista principios y valores y todos aquellos partidos que quieran participar el negro mollano el negro mollano se los va a invitar a todos y ahí armaremos la herramienta electoral del peronismo eso estuvimos discutiendo con la intendenta con su marido y estuvimos explicándole acá a los compañeros peronistas de Cañuelas los que vinieron que hay que estar muy atentos porque el gobierno de Milley es muy malo es muy malo se nota en las cuentas fiscales del mes de diciembre las cuentas fiscales del mes de diciembre es una cosa que ni siquiera el gobierno de Alfonsín hizo esta barbaridad mire que Alfonsín hizo barbaridades en su gobierno pero Milley lo superó con lo cual tiene que tener mucho cuidado bueno esto es lo que produjo la renuncia del secretario de infraestructura no de un chisme algo que él habló de eso son pavadas la realidad es que gastó como no gastó ningún gobierno en la democracia y generó un desorden en las cuentas que le hace imposible continuar de esta manera el 24 de enero de la noche el día del paro dijiste que había sido un día maravilloso contarle a la gente un poco por qué porque se cerró la etapa del peronismo partidocrático y volvió la etapa movimentista del peronismo que es cuando el peronismo es revolucionario como dijo Eva será revolucionario no era nada siendo partidocrático no podía ser revolucionario no hay revolución posible en la Argentina de esta revolución inconclusa del peronismo de amor y paz que se puede hacer si no reorganizamos el movimiento peronista y esto es lo que hemos empezado a hacer en el centro de la escena está la ley ómnibus las modificaciones anoche Caputo anunció la salida del paquete fiscal para que se apruebe ¿qué visión tenés de esa situación? en realidad el paquete fiscal era el núcleo duro de todas esas leyes no sé cómo van a seguir porque hicieron un desastre con las cuentas fiscales en diciembre un desastre hicieron una fiesta que la está pagando el sector privado por eso el infraconsumo por eso la falta de inversión por eso la falta de consumo de los sectores medios es una barbaridad lo que han hecho con la economía sin ese paquete sin la parte fiscal del paquete no sé cómo ellos van a pretender achicar las cuentas no hay manera con el país recesionando si vos le decís a los empresarios que hay que vender menos bueno la gente se cuida si se cuida y no gasta vos vas a recadar menos impuestos entonces es imposible llegar al equilibrio fiscal si no reactivas el país y para reactivar el país para vender más facturar más comprar más que haya más remitos y más facturas a un gobierno peronista volvés en marzo a Cañuela contale a los vecinos a qué invitarlos también nosotros vamos a hacer una jornada de mediodía obviamente que necesitamos armar el plan de gobierno peronista estamos reordenando el movimiento peronista para que sea la estructura organizacional no el partido y tenemos que hacer el plan de gobierno es lo que vamos a venir a hacer en Cañuelas en marzo vamos a tener el plan de gobierno terminado para abrirlo a estar ya editado y publicado y lo que vamos a decir al pueblo de la Argentina ya el peronismo se organizó tiene este plan de gobierno Dios dirá cuando el peronismo vuelva al gobierno la gesta que se está realizando en marzo nosotros para los chicos jóvenes fundamentalmente somos un movimiento nacional y popular que es profunda un movimiento humanista y que es cristiano y que a partir de eso hemos adaptado una filosofía de vida pero esa filosofía de vida necesita referentes referentes que entiendan de cómo es la vida de las clases medias para abajo y cómo el hombre surge para arriba y damos vueltas y damos vueltas y hablamos de ampliación de derechos y hablamos de cosas nuevas y nosotros ya teníamos banderas nosotros queríamos fundamentalmente la justicia social como reparaba del mate todo lo que sentíamos y queríamos la independencia económica porque si vos tenés independencia económica es lo que vos caes sobre la niña política si no sería imposible y estas banderas nunca se bajan estas banderas no se entregan no es que viene del fondo y porque no te pago le das un pedazo de tierra en la Patagonia y por eso nada se militar no estamos en un problema difícil el peronismo no es solamente la crítica a este desquiciado que tenemos en el poder el peronismo fue el movimiento nacional y popular más transformador en la historia de la Argentina Perón hizo 77.000 obras en 10 años por eso nadie lo puede olvidar porque hizo justicia social porque le dio a los trabajadores lo que no tenía porque hizo la patria grande y al pueblo feliz entonces esas cosas no se olvidan nunca la vida entonces ¿quién dijo que Perón murió? Perón fue tan inteligente que dijo mi causa recuerde ser mi causa para que sea la causa del pueblo o sea que la causa de la lucha es del pueblo y el pueblo en la casa no va cerrada porque si nosotros queremos el trasvasamiento generacional que estamos más grandes tenemos que enseñar a los jóvenes que hay otra manera de vivir y otra manera de pelear y otra manera de luchar pero que tampoco lo hicimos porque la pesquisa de la política hace que no enseñes a los pibes y le dicen los pibes ¿quién es la conciencia? ¿cuál es la verdadera obra de los pueblos? esta boludo esta es la obra de los pueblos esto es la obra de los pueblos esta es la obra de los pueblos que nos vamos a buscar todos todos vamos a buscar un patriota es una reunión de la causa nacional ya va a llegar el momento de hacer actos masivos este es el momento de la práctica es el momento de la reflexión que nos guía la gente así que vamos a hacer un discurso distinto los compañeros ya nos emocionaron nos conmovieron el alma cada uno con su estilo vamos a ver como aunamos ahora las ideas para que tengamos la convergencia de acción a lo largo y a lo ancho del país a lo largo y a lo ancho del país esto es lo que vamos a hacer lo ancho lo ancho es muy importante es la prepotencia de trabajo y va a salir el programa de gobierno del próximo gobierno peronista cuando cuando Dios quiera pero lo vamos a hacer entre todos no alcanza que vengan algunos que sepan no muchachos eso no es un plan el gobierno se hace bueno cuando todos lo hacemos carne y uña hasta el pelo más delgado opina porque cuando el pelo más delgado opina salen las mejores políticas salen las mejores consignas y está bien que estén la consultora pero mucho mejor que estén todos los compañeros pensando cuál es la mejor consigna para volar vamos a organizar vamos a organizar este momento de abajo para arriba sí que somos verticalistas pero lo verticalista no es sólo de arriba para abajo también de abajo para arriba claro que no somos horizontales no somos asambleistas somos horizontalistas pero vemos para abajo para arriba y no hay quien puede en el peronismo volver a poner dinero medita esta medita fernes no muchachos a jugar a jugar a la cancha salimos todos de donde hay que salir y van a llegar los que tengan que llegar el peronismo siempre reconoció a los mejores cuando nos dejaron caminar en algún día se dijo no el mejor era esto vino uno de por allá y dijo no mejor se quedó con todo muchachos al peronismo hay que dejarlo jugar nosotros venimos a decir que de ahora hasta adelante hay verdad lo que dijo vale todos ustedes tienen el amor que vamos a ver vamos a organizar esto nos vamos a organizar porque tenemos que hacer un plan de gobierno y vamos a hacer un gran gobierno peronista para que el pueblo argentino y todos los pueblos del mundo vean que cuando volvieran el periodismo los pueblos son felices y el pueblo es campeón y el pueblo es campeón y el pueblo es campeón y el pueblo y el pueblo no